Los Pericos de Puebla recibieron en el Estadio Hermano Cerdán a los Guerreros de Oaxaca en el inicio de la temporada 2023 de la Liga Invernal Mexicana, en donde la Novena Verde defenderá su título ganado en 2022. Aquí los detalles. Los Pericos de Puebla y se disputará del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Bueno, ahí están los frutos del esfuerzo que se ha hecho la directiva, que la directiva ha hecho más bien dicho desde el 2019 que llegamos aquí juntos. Mira, ya se ganó la invernal. Acuérdate que hace dos años que la invernal la estuvimos a punto de ganar. La perdimos en la última entrada y en la invernal pasada ya la ganamos. Ganamos la Liga Tabasqueña en el desarrollo. Ganamos la serie de aquí del sur y aparte la serie del rey. Ha sido un año muy completo. Yo creo que la cereza del pastel sería ganar otra vez la invernal. Para esta edición, los emplumados contarán con peloteros de otras organizaciones. De arranque, el roster base cuenta con 46 peloteros, siendo de Pericos un total de 22. Mientras que de algodoneros son 18 jugadores y de Olmecas 6 peloteros. Por juego solo estarán disponibles 28 elementos. Pues la verdad, no fue muy complicado porque en todos los equipos se manejan casi las mismas señas, mismas jugadas. Se juega agresivo igualmente. Pero como ya conocí a algunos de los compañeros, pues sí, me acoplé bien. La verdad, se ha trabajado muy bien. De hecho, en Tabasco estuvimos trabajando con Laguna. Muchos jugadores ya lo conocemos. Entonces, no nos costó tanto, la verdad. Todos se integraban muy bien. Todos convivimos con todos. No es un equipo. No son tres equipos, es un solo equipo y vamos a defender. Un ataque de siete carreras en el noveno acto permitió que los guerreros de Oaxaca derrotaran siete carreras a cinco a los Pericos de Puebla en el primer juego. Posteriormente, el día viernes, los emplumados corrigieron los errores y se quedaron con el triunfo cuatro carreras a tres sobre Oaxaca en el estadio Hermano Cerdán. ¡Usted es el ganador de Vecura! ¡Dos, tres! ¡Usted es el ganador de Vecura! 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 ¡Usted es el en la serie inaugural de la temporada 2023 de la Liga Invernal Mexicana. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.